Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre un legado maravilloso, me refiero al legado cultural de Justino Cornejo. Y para ello está con nosotros Marigloria Cornejo Cousin, ella es hija de Justino Cornejo. Marigloria, qué honor tenerte aquí y qué honor y qué necesario es para Ecuador entero enterarse de quién era Justino Cornejo y qué nos deja Justino Cornejo. Karina, comenzaré por decirte que cada vez que llego a la Universidad Católica me siento como en mi casa. Aquí me gradué de abogada, exactamente, pero aquí pasé unos años inolvidables de mi vida. De manera que la alegría que tengo hoy es por partida doble. Primero el homenaje que tú quieres hacer a la obra de mi padre y luego la satisfacción de volver a esta casa que significa mucho en mi vida. De manera que vaya con sus preguntas, estoy lista a abrir el cofre de todas las respuestas. Justino Cornejo es una persona singular y las personas singulares tienen una historia de vida pero desde chiquititos. Singulares, cuéntanos cómo es el nacimiento, dónde nace, cómo crece, qué sucede en esa vida que de repente lo enfoca a tanta intelectualidad. Tú has comenzado con un acierto. Soy de aquellas personas que piensan, sienten y sostienen que el camino está trazado desde la nacencia hasta la muerte. En el caso de mi padre, él nace en 1904 en Pueblo Viejo, provincia de los Ríos, en un hogar modesto, muy modesto, pero desde siempre había inquietudes que gracias a Dios y a la suerte que él tuvo, se fueron canalizando por la presencia de su profesor de escuela, que valoró el talento y el deseo de avanzar que él tenía desde muy pequeño. Terminó la primaria y el maestro lo inscribió en un concurso que habría abierto el Ministerio de Educación en Babaoyo. En ese tiempo, las comunicaciones eran rudimentarias y él tuvo que ir a caballo desde Pueblo Viejo a Babaoyo, pero tenía que hacerlo porque quería participar para triunfar. Mi padre fue triunfalista siempre y así fue. Ganó el concurso y ahora venía la segunda parte y está documentada esta segunda parte por una comunicación del director de estudios que le dice al profesor en Pueblo Viejo que su discípulo ha ganado el concurso, pero que tiene que presentar una escritura de fianza y que tiene que pagar su pasaje a Quito. En Quito iba a estudiar. Iba a estudiar porque la beca era para el colegio, el normal Juan Montalvo. Juan Montalvo. Ahora, pero queda huérfano. Queda huérfano de padre y madre y gracias a la presencia de una tía, él tuvo en dónde y con quién terminar la primaria. O sea que queda de huérfano chiquito. Claro, de ocho años. Imagínate, sin papá, sin mamá. Pero con deseos de avanzar. Pero con deseos de avanzar. Entonces, es que yo creo que el deseo de avanzar, que es el espíritu de lucha, nace con uno, no se adquiere. Entonces, mi padre avanza. En esa semblanza que tú tienes, está escrita la vida de mi padre en síntesis, que yo la tuve que redactar para llevarla a Cuba, en donde se abrió el Fondo Cultural Justino Cornejo en la ciudad de Matanzas. Y en donde ya están estudiando la obra en la parte folclórica de Justino Cornejo. Hablas de folclor, pero resulta que Justino Cornejo no solo se queda en folclor. Lengua, literatura y folclore. Son las tres ramas, o sea, los tres campos de la cultura en los que él incursiona, avanza y triunfa. Incursiona, avanza y triunfa, pero y aparte de eso, vive en un mundo en donde no hay comunicaciones, más bien por telegrama o por letrita o qué sé yo. Y sin embargo, tiene unos contactos. Fantásticos. Pero fantásticos. Mira, el servicio postal no era tan malo, porque tú puedes ver en el epistolario que conservo yo en la casa, grandes firmas, como por ejemplo Gabriela Mistral. Estamos hablando de premio Nobel de literatura. Estamos hablando de las grandes figuras de la literatura de Hispanoamérica. Si mal no recuerdo, hay una foto que es de Juan Ramón Jiménez. De Juan Ramón Jiménez. Que es el que escribe, Platero y yo, premio Nobel de literatura, dedicada a tu padre. La misma Gabriela dice, para Justino Cornejo, cuya conversación es una fiesta, su adicta, Gabriela Mistral. Que imagínate que maravilla. Entre la gente con la que se codea literariamente Justino Cornejo, ecuatoriano, está Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez. Constancio C. Vigil. Constancio C. Vigil, imagínate. Y vemos por ahí fotos también. Martín Alonso, sí. Zamora Vicente. Vemos también fotos con el rey de España, la reina. Y la carta del rey de España agradeciéndole el artículo que mi padre les dedicó en una recepción que hubo aquí con motivo de la visita de los monarcas. Y él escribió. En Guayaquil. Aquí en Guayaquil, sí. Escribió un artículo después de una recepción que tuvieron en el Club de la Unión. Y los reyes le contestan, felicitándolo por el artículo, agradeciéndole por el artículo y diciendo que ojalá su nieto tenga el camino abierto como el abuelo. Estás hablando de tu hijo, quien vive en España. Exactamente, quien vive en España, sí. Bueno, Rómulo Betancourt, expresidente de Venezuela y una persona pero queridísima, queridísima en la historia venezolana. Tenemos la fotografía dedicada también por Rómulo Betancourt a mi padre. Yo no he todavía incursionado en la edición del epistolario, pero cuando lo haga se van a sorprender por las grandes figuras que están con sus firmas y rúbricas en sus dedicatorias. Hermoso. Y tenemos muchísimo que sorprendernos con la vida, que es un ejemplo, en realidad, de vida, de fuerza, de lucha, de entereza, de triunfos de este maravilloso Justino Cornejo. Pero es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, no se vaya muy lejos. Gracias. 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 Estamos de regreso. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando sobre el legado cultural de Justino Cornejo y para eso está con nosotros su hija Mari Gloria. Para que tengan ustedes una idea, y no tengo el tiempo de leérselas todas, Justino Cornejo perteneció a las siguientes instituciones. Academia Española, Academia Española de la Lengua, Academia Hondureña de la Lengua, Paraguaya de la Lengua, Guatemala de la Lengua, Norteamericana de la Lengua, la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico, la Casa de las Américas en Montevideo, el Club Internacional de Folclor en Brasil, el Club Internacional Permanente de Folclor de Buenos Aires, el Comité Cultural Argentino en Buenos Aires, Folclor de las Américas en Chapel Hill, Estados Unidos, y seguimos nombrando. Entre las otras condecoraciones, comendador de la Orden de Isabel la Católica, comendador de la Orden del Infante Enrique, el gran oficial de la Orden del General San Martín, gran oficial de la Orden al Mérito en Ecuador, caballero de la Orden de Montalvo, Fundación Internacional Eloy Alfaro, condecoración al Mérito Educativo por Decreto Especial del Ecuador dos veces, al Mérito Periodístico del Ecuador dos veces, medalla de la Academia de Ciencias y Artes de Puerto Rico, condecoración al Mérito Provincial de Puerto Viejo, Mejor Ciudadano de los Ríos, título de Hijo Adoptivo de Saruma, Ecuador. Es impresionante. Mira tú, hay gente que dice, yo no pude hacer nada en la vida, mis padres fallecieron cuando era chiquito y ahí quedó mi vida. Y acá a él nada lo para. Mira, cuando tienes deseo de avanzar y te acompaña la perseverancia, está asegurado el triunfo. Sí, absolutamente. Marigloria, acá tenemos una foto tuya muy linda y he tenido la oportunidad de estar en tu casa y de ver esta biblioteca, pero cuéntanos un poquito más de esta biblioteca, que entre paréntesis, si alguien ve una foto así, se imagina que estás en alguna biblioteca municipal de algún lado y sin embargo esta es la casa de Justino Cordero, ¿no es cierto? Sí, esa fotografía fue tomada hace dos o tres años. Si vas hoy, ese despacho, porque son dos ambientes de la biblioteca, ese despacho está prácticamente ya dispuesto en cajones para los destinatarios de la donación que voy a hacer de la biblioteca. Y ahí es donde hablamos de su legado cultural, porque es algo que no se queda solamente en ti, sino que lo estás entregando a Ecuador. Si tú tienes un tesoro y no lo compartes, no te sirve para nada, porque la vida del ser humano es efímera, estamos como transeúntes aquí, ¿por qué vamos a dejar perder un tesoro? Hay que compartirlo y sentir la satisfacción que ese tesoro que se comparte es como la semilla que tú pones en un terreno fértil. Sí, absolutamente. Ese tesoro entonces va a tres diferentes partes, ¿no? Sí, he decidido que beneficiarios de esa donación son, en primer lugar, Zaruma, que es una ciudad cultísima, ciudad en la que ahora, hace poco, en septiembre, presenté un libro titulado Justino Cornejo en la memoria de los zarumeños y una recopilación mía de las frases, Zaruma y los zarumeños en frases de Justino Cornejo. Esa es una parte. Esa es una parte. La otra parte de la biblioteca va, evidentemente, a Quito, todo lo que es lexicografía, porque está la sede de la Academia de la Lengua Nuestra allá. Y la otra parte va a Manaví. ¿Por qué a Manaví? Porque todo lo que es folclore se lo merece en Manaví, que es tierra en la que la gente estudia, investiga, publica y no deja perder la identidad nuestra. Entonces, está distribuido todo y estoy de cabeza trabajando en la catalogación de la biblioteca. Imagínate. Ahora, esa no es una biblioteca normal. Primero, que normalmente un ser humano en Ecuador no tiene miles de libros en su casa. Pero aparte de eso, esta biblioteca... Tiene una característica especial, Karina, te la voy a confiar. La mayor parte de los libros están dedicados por sus propios autores. Entonces, yo he tenido la precaución de tomar la fotografía de la portada y de la dedicatoria, porque lo que tú dices que hay, hay que probarlo. No van a dudar de mí porque yo no conozco la mentira. Pero hay necesidad de respaldar lo que uno dice para que nadie dude de lo que yo estoy diciendo y de lo que mi padre acumuló. Pero no es acumular libros, es leer. Porque cada uno de los libros que tú encuentras en la biblioteca de mi padre tienen notas de él. Entonces, todo... Entonces, sabemos que lo leyó, que no es que se ve bonito para la foto, sino que se nutrió. Cuentan los abuelos que había en Guayaquil una persona que iba a la vieja librería científica y compraba por metros para decorar. Para decorar que se ve tan bonito. Tan bonito. Oye, hay cosas que la gente vive que tienen que ser dichas. Y es que cuando, como en el caso de tu padre, cuando sabes mucho y escribes mucho, no te queda nada más a veces que escribir de la vida que estás pasando, de lo que sucede en tu país. Y si eres periodista, a veces te expones a que no le guste a quien sea que esté en el mando en cierto momento. Eso es verdad, es verdad. Mira, te voy a contar algo que es parte de la historia de mi padre y parte de la historia del Ecuador. En una de las presidencias del presidente Velasco Ibarra, año 1953, él dispuso la clausura del viejo diario La Nación de propiedad del señor Simón Cañarte Barbero. Primita, es algo que creo que tenemos que hablarlo más en detalle, pero es momento de hacer una siguiente pausa. ¿Te parece si conversamos de esto en nuestra siguiente parte? Es momento, como les decía, de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis, arroba, ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter. Ya volvemos, no se vaya, créanme que tienen que aprender de la vida de Justino Cornejo. Gracias. 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con nuestra invitada María Gloria Cornejo Cusán. Ella es hija de Justino Cornejo sobre el legado cultural de Justino Cornejo. Pero aprender de un legado cultural implica aprender de la vida y hay cosas que pasan en la vida de la gente que uno no se imaginaría y piensa después que no deberían de pasar, pero suceden. Justino Cornejo en la cárcel. Bueno, Justino Cornejo y los compañeros, los colegas de la nación. Estamos hablando de qué, de periodistas. Periodistas, todos. Simón Cañarte Barbero, David Huerta, Pancho Huerta Rendón y Martín Arellano. Con Justino Cornejo fueron cinco los periodistas que fueron a la cárcel municipal de la vieja calle Julián Coronel. La calle esta que se llama justamente la calle de las lágrimas. De las lágrimas. Porque ahí estaba la cárcel, el hospital, el cementerio. El anfiteatro y el cementerio. Sí, ya, terrible. Sí. Bueno, mi padre no desperdició su tiempo en la cárcel. ¿Qué hizo en la cárcel? Escribió, escribió algo maravilloso. Primero, el primer y único diccionario del Ampa Goyaquileño. Del Ampa. Del Ampa Goyaquileño. O sea, ok. Segundo. Que entre paréntesis, acá tenemos las carátulas y todos esos libros los escribió Justino Cornejo. En vida. Todos en vida y aparte de eso dejó escritos que tú los sacaste después. Hemos publicado 22 libros más. Entonces, el diccionario del Ampa Goyaquileño. Celda carcelaria y apodos chapas o agnomentos. ¿Por qué? Comencemos por este, apodos chapas o agnomentos. El apodo es la palabra castiza que lo usan las personas cultas. La chapa es la forma en que dicen los delincuentes. Y agnomentos es la palabra científica. Identifican, digamos, el que delinque tiene que esconder su identidad. Y la esconde a través de un sobrenombre. Entonces, cuando estamos hablando del flaco, el taza. Estamos hablando, por ejemplo, de mano de jaiba, que era un negrito que tenía solo cuatro dedos. Le faltaba el dedo corazón y era una mano de jaiba. Las dos manos eran así. O sea, que de alguna manera estaba describiendo al ya. Entonces, el otro era llamarada, porque cuando bailaba era tan grande su movimiento que era como una llama. Pero qué interesante, porque estás en la cárcel y claro, obviamente, seguramente a la final tal vez te deprimiste, no te dieron de comer, te encerraban, hacía frío, hacía calor. Pero sin embargo, no pierde el tiempo. No pierde el tiempo. Y saca, a ver, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Tres meses. ¿Tres meses? ¿Tres libros? Sí, tres libros. Pero cuando terminó el libro de los apodos, se dio cuenta de que la tarea no estaba completa. Y comenzó a hacer el estudio de los agnomentos, desde el punto de vista filológico y sociológico, evidentemente, en todo el Ecuador. Entonces, yo publiqué el libro, que se llama Apodos, Chapas o Agnomentos, y recoge una colección valiosísima de todo el Ecuador. Es que es interesante porque en realidad que... Nadie ha pensado en eso. Es un libro original, muy original. Exactamente, original como la vida. Y además, histórico, porque arranca de un hecho histórico y termina haciendo un análisis filológico. Y pocas veces podemos saber, los que no hemos estado en la cárcel, qué es la vivencia de la cárcel. Había en Quito, esto lo ves en el libro, un señor al que le decían las seis y cinco. Entonces, decían las seis y cinco, ¿y por qué? Porque tenía un defecto físico y estaba así, las seis y cinco. Qué maravilla. Es decir, cada uno tiene una explicación. No solamente es el apodo dentro del mundo de la delincuencia, sino también fuera. El por qué. Tú sabes que ahorita me haces acordar de un apodo que existía también, de alguien que le llamaban el Taza, y era un delincuente al que le habían cortado una oreja. Mira qué interesante, pero a pocas personas se nos ocurre hacer un diccionario de Lamba, pero es que es fantástico que haga eso él mientras está de preso político. Ahora, Velasco Ibarra lo hace meter preso. En las cuatro primeras presidencias mi padre tuvo problemas con Velasco Ibarra. Pero sin embargo, cuando tu padre escribía los artículos, el mismo Velasco Ibarra le mandaba carta de felicitación. Tengo enmarcado algunos telegramas del presidente Velasco Ibarra con una contradicción inexplicable, porque primero lo manda a la cárcel y luego lo felicita, primero lo felicita y después lo manda a la cárcel. Entonces, era tremendo. Yo reconozco que Velasco Ibarra era un hombre extraordinariamente inteligente, muy docto, pero muy conflictivo. Claro. Es muy conflictivo. Ahora, en Saruma, en donde él es hijo adoptivo de Saruma, estuviste hace poco y resulta que la gente todavía te para y te saluda y te dice, usted es la hija de Agustino Cornejo. Y estamos hablando que tu papá falleció en 1988. Mi papá falleció en 1988. En 1988, él fue por primera vez a Saruma en 1943 en una misión enviado por el ministro de Educación para resolver un problema del Colegio Nacional de Saruma. Y desde entonces, Saruma, que tiene una magia incomparable, lo cautivó. A tal punto de que mi padre nunca se desprendió de Saruma. Iba con mucha frecuencia, tenía sus amigos, las familias le escribían, los alumnos le escribían, los colegas le escribían. Él iba siempre a Saruma. Entonces, cuando él cumplió 50 años de vida profesional, el municipio de Saruma le otorgó el título de hijo adoptivo de Saruma. Qué maravilla. Y la biblioteca de la ciudad lleva el nombre de mi padre. Qué maravilla. Se nos acaba el tiempo para conversar sobre Justino Cornejo. Estoy segura que ustedes, nuestros televidentes de Ecuador entero, han disfrutado de nutrirse de esta información. Gracias por haber compartido un poquito de tu conocimiento sobre tu padre con nosotros. Gracias a ustedes también por compartir este tiempo con nosotros. Y los dejo con una frase justamente de Justino Cornejo. Desgraciada vida, la del que nunca ha sentido el tibiarse de sus mejillas por las lágrimas. De las lágrimas podemos aprender. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galdés y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Gracias, querida. Muchas gracias.